Christopher Uckerman jamás comulgó en el concepto de RBD ni con la música que cantaban. Al parecer, el joven más que participar en el exitoso proyecto Por Gusto, lo hizo por compromiso. Sí, es que realmente comencé mi carrera como actor, ¿no? Y pues lo de RBD ha sido la cuestión musical, más empecé como actor mi carrera. ¿Actuaste a ser cantante? Exactamente, exactamente. No actuaste a ser cantante. Sí me gusta la música, más tal vez no hubiera sido el género que me gustaría cantar, ¿no? Pero obviamente disfruté parte del proyecto, fue algo interesante en el momento. Y ahorita pues estoy con mi cuestión musical también, pero me gusta musicalizar películas, ¿no? Eso es lo que me gusta. Y me voy a tocar, pero ya de una manera independiente. Yo lo produzco todo y me voy a... me gusta tocar. Que iba a haber una marcha de fans, que porque la música de RBD no está en varias plataformas digitales. Entonces, ¿qué vaya? ¿Querían hacer una marcha para arreglar ese asunto? Lo escuché. Pues mira, yo creo que hay seguidores muy fieles, ¿no? Que están ahí, pero... Pues yo no sé muy bien cómo esté la cuestión de derechos en eso, pero pues como que no estoy muy informado de eso ahorita. Además, Christopher aseguró que desde que dejó RBD y Televisa, su carrera se apegó más a sus verdaderos gustos. Yo la verdad no tuve exclusividad. Yo tuve... o sea, tenemos cierto contrato cuando estaba yo en el grupo, pero nunca tuve exclusividad, entonces siempre tuve la libertad. De hecho, cuando terminé ya lo del grupo, en cuanto me salí, pues me fui con Fox a hacer cadabra. Me gusta... digo, yo estuve trabajando muchos años con la empresa y me dio Rebeli, me dio muchos proyectos interesantes. Y después ya, pues como actor, quise seguir mi camino, ¿no? A hacer cosas, pues, interesantes por fuera. Christopher estrenará este viernes la película Casi una gran estafa, al lado de Surya Vega y Juan Pablo Medina, entre otros. Adiós. 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 Adiós.